Bueno gente, pues, segundo vídeo del día de hoy, como es el título, vamos a hablar sobre un jugador que quiere el Barça. Bueno, la noticia que ya leí, pues, eran 10 jugadores brasileños que quería el Barcelona, pero vamos a hablar de uno en concreto, justamente hoy, que es el jugador del Palmeiras, de Brasil. No es el que se está dando eco últimamente, en los últimos meses, Hendricks, sino es Giovanni, un extremo derecho de 18 años, que también puede jugar delantero centro o de extremo izquierdo, que ya tiene un valor de mercado de 10 millones, que teniendo en cuenta que ha jugado una ligada brasileña, pues, está muy bien. Y en un Palmeiras, que tampoco es que sea un equipo, a ver, es un equipo top de allí de Brasil, pero hay equipos que son mejores, históricamente. Que, bueno, me podéis decir en los comentarios cuáles creéis que son mejores allí. Y, bueno, esta temporada ha jugado un total de 13 partidos, 4 goles y 3 asistencias. La verdad que no entiendo muy bien este posible fichaje, vi vídeos sobre él y me parece un jugador muy interesante, pero no veo sentido atraer jugadores así, porque nos van a pedir mucho dinero. Y, claro, hay jugadores en la cantera que pueden rendirte mejor, como por ejemplo Fabio Blanco. Y, bueno, espero que os guste el vídeo, dejadme like y nos vemos en la próxima. Dejad la descripción a un vídeo sobre el jugador a ver qué opináis. Adiós.